Por otro lado, los empresarios del sector turístico también aprovecharon la oportunidad para poder expresar sus inquietudes especialmente en torno a la construcción de este canal y las posibles repercusiones para quienes han construido en el sector aledaño. Una vez presentada la ruta de construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, se prevé que algunas áreas de inversiones serían afectadas por las rutas de los subproyectos que acompañan la mega obra. También se teme que la creación del complejo turístico San Lorenzo afectará a otras empresas de turismos aledañas a la zona. Tienes la otra parte de los centros turísticos que lo veo, lo aplaudo porque es un gran desarrollo para Nicaragua y para el turismo de Nicaragua, pero aquí no es de apartarte vos porque vengo yo, hay lugares donde pueden hacerse estos centros turísticos que ya hay gente con planes para hacer centros turísticos, entonces esto hay que estudiarlo y verlo profundamente. Estoy feliz de que definitivamente no va a afectar a ningún turista, a ningún complejo. Hay algunos asociados que sí, hay algunos asociados que están muy preocupados por el nombre San Lorenzo, porque ya existe un área en San Juan del Sur que se llama San Lorenzo, entonces no sabemos si es por casualidad que nos cogieron ese nombre o porque definitivamente es esa área. Por eso una de mis preguntas fue eso, quiero que por forma definan a dónde, qué área va a ser el complejo turístico San Lorenzo. Según José Ana Guerri, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, se hará lo posible para que estas no sean afectadas. Que si van a ser expropiadas a través de este tipo de canal, de este tipo de resultados de los estudios, entonces tendremos nosotros que darle ese apoyo a estas empresas para asegurar la menor afectación posible. Para Noticias LPTV, señora Martínez.